La asambleísta Jorge Corozo. Gracias, Presidenta. Señoras y señores asambleístas, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos quienes amamos el deporte. De una u otra forma nos hemos visto involucrados en estas nobles actividades, tanto de un estadio como hinchas, futbolistas y deportistas en general. Y la idea de que hoy la Asamblea Nacional trate un tema tan importante como es la violencia en los escenarios deportivos, buscar la forma de erradicarla, tiene que ver simplemente con asegurar de que las familias del Ecuador tengan la oportunidad de asistir a un escenario deportivo y tengan la seguridad de que tanto en la entrada como en la salida pueden disfrutar de un espectáculo y no ser víctimas de lo que hoy llamamos, lamentablemente, bandas organizadas que se han dedicado a desprestigiar el deporte ecuatoriano. La historia lo revela y ya muchos legisladores lo han dado a conocer acerca de las estadísticas que hemos vivido en el deporte ecuatoriano porque lamentablemente muchísimas vidas se han perdido simplemente por querer o asistir a ver un partido de fútbol o asistir a algún espectáculo tanto taurino o un espectáculo de algún deporte en sí. Regular de actividad es un derecho de la Asamblea Nacional, por eso somos el primer poder del Estado. Y todo aquello que esté mal, tenemos la obligación de aquí buscarle una solución. Este proyecto de ley que apunta efectivamente a garantizar ese derecho que tenemos todos los ecuatorianos de poder asistir a algún evento deportivo, transitar libremente por las calles del país, indistintamente del color de camiseta que utilicemos, indistintamente de quien seamos hinchas, esa es una responsabilidad del Estado, garantizar que todos vivamos en un país de paz, en un país sin violencia, en un país en las cuales respetemos el pensamiento y la ideología de los demás. Este proyecto de ley apunta exclusivamente a garantizar ese derecho, ese beneficio para que todos volvamos nuevamente a un escenario deportivo. Yo lo puedo decir con experiencia propia, fui futbolista profesional y aquí también tenemos en este pleno grandes deportistas, árbitros de fútbol y futbolistas profesionales que hemos sido víctimas de agresiones, insultos, vejámenes, racismos y eso lamentablemente ha desunido al deporte ecuatoriano. Grandes inversiones de aquellos que tienen la responsabilidad de organizar eventos deportivos como campeonatos de fútbol. Están los señores dirigentes que hacen enormes esfuerzos para poder cumplir y pagar a los futbolistas por esta noble actividad que es el sagrado fútbol, lo que llamamos nosotros la bendita pelota, que a todos ustedes seguramente en algún momento los llenó el corazón cuando durante los partidos de fútbol de la selección ecuatoriana de fútbol les hemos dado esas alegrías para que sepan que el Ecuador ha participado en tres mundiales. Eso es lo que queremos. Alegría para el fútbol, alegría para el deporte, seguridad para que la familia vuelva a un escenario deportivo y nunca más aquellos que boicotean y quieren dañar los espectáculos puedan hacerlo libremente y que reciban las sanciones que merecen. La Asamblea Nacional, dentro de sus facultades, tiene la responsabilidad de a través de un órgano como este poder hacer leyes para que aquello que no ha estado funcionando efectivamente pueda hacérselo oportunamente para el presente y futuro. No más víctimas en los escenarios deportivos. Hoy esta propuesta que ha presentado Carlos Vera y que tiene el respaldo de César Litardo y Jorge Corozo, que trabajamos conjuntamente con las autoridades de control del país, como la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Gremiación de Futbolistas del Ecuador y también hoy que se suma la Liga Profesional de Fútbol, la Policía Nacional y todos los instrumentos de control estamos garantizando que sus familias y nuestras familias podamos gozar de la libertad de poder asistir a un escenario deportivo. Veamos esto como un libre debate con una cantidad enorme de ideas y pensamientos, pero busquemos lo positivo, que es simplemente garantizar, simplemente velar por el cuidado de la familia, que vuelva la familia al deporte, que los niños se integren a esta noble actividad, que erradiquemos a través del fútbol, a través de las actividades del deporte, todo aquello malo que se ha convertido, por esto que estos niños están metidos hoy por hoy en temas de drogadicción, alcoholismo, bandas organizadas ya que no pueden acceder a los escenarios deportivos porque lamentablemente son presas fáciles de estas bandas que se han conformado, mal llamadas entre comillas y con respeto a aquellos que sí son buenos hinchas, bandas asociativas que controlan y ejercen presión y control en los escenarios deportivos y que lamentablemente fuera de estos, las personas que vamos a los estadios somos víctimas de atraco, asaltos e incluso asesinatos. Señores asambleístas, si no tenemos la responsabilidad de poder regular actividades como estas, lamentablemente el deporte cada vez se irá perdiendo. Muchos de ustedes han asistido a escenarios deportivos en donde lamentablemente apenas llegan 100 hinchas. Y la pregunta es a dónde va a parar el deporte si no lo regulamos, si no lo controlamos, si no sancionamos aquellos malos elementos que han sido quienes han llevado a nuestro deporte a esta debacle que vivimos hoy. Si tomamos medidas oportunas, tengan la plena seguridad que el presente y futuro para nuestros niños deportistas será mucho mejor porque ellos tendrán el deseo y el gusto de asistir a un escenario deportivo a ver a sus líderes, a ver a aquellos futbolistas con los cuales ellos sueñan algún día convertirse en tales. Con experiencia propia les digo que hemos vivido los peores momentos de nuestra vida deportiva. Hemos sido agredidos, ofendidos, insultados, maltratados por los hinchas y por aquellos malos hinchas que van a los escenarios deportivos y también en muchos casos por periodistas que lamentablemente no entienden y no comprenden que el deporte es una actividad noble que tiene que en cualquiera de los casos tener un ganador y un perdedor. Y en el mejor de los casos un empate lindo y noble para que no hayan broncas y no hayan peleas. Queremos garantizar también que aquellos que invierten inmensas cantidades de dinero tengan la esperanza de recuperarlos y que cada día el espectáculo sea mejor. Creemos también que esta ley para radicar la violencia en los escenarios deportivos será la puerta abierta para que muchos inversionistas vengan y digan que en el Ecuador sí hay seguridad jurídica para poder invertir inmensas cantidades y recursos para mejorar lo que ya tenemos. La lucha que se viene para las próximas eliminatorias tiene que ser de unidad tiene que ser constante tiene que ser una actividad en la cual nos permita que estemos en un próximo mundial y para eso tenemos que llenar los escenarios de hinchas llenar los escenarios de las familias para que nuestros futbolistas y nuestros deportistas se entreguen en las canchas y tengan deseos por superarse para que volvamos a tener Dios mediante a un Ecuador en una próxima gesta deportiva y mundialista. Señora Presidenta muchísimas gracias por la oportunidad señores asambleístas los invito a que este proyecto de ley que se ha presentado que solamente apunta a garantizar el derecho a las familias a asistir a un escenario deportivo tanto a la entrada como a la salida y dentro de ella les dé la seguridad y la confianza de que efectivamente están asistiendo a un evento para disfrutar para satisfacer su necesidad de ver un buen espectáculo y no lamentablemente ser víctimas de todo lo que hemos visto hasta ahora en las cuales muchas familias han sufrido la pérdida de algunos de sus miembros. Muchísimas gracias y espero que este proyecto sea aprobado por este pleno y que las autoridades de justicia cumplan con lo que estamos y vamos a aprobar. Que nunca más el fútbol se ha convertido en un espacio en donde la delincuencia gane terreno en donde se vendan drogas en donde se asesine en donde efectivamente se atropelle los derechos de las personas que quieren disfrutar simplemente de un espectáculo deportivo. Muchísimas gracias a todos los deportistas a quienes invierten para el deporte y que hoy les vamos a garantizar que efectivamente pueden seguirlo haciendo y que pueden mejorar incluso esas inversiones porque habrá una ley que los proteja que los garantice y que les dé seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias.